¿Sabes? En una raza puedes venir una medida espiritual, pero indiscutiblemente hay 50 años. ¿Cuál es la...? Tienes dos formas, tú tienes dos formas de ver. ¿Sí estás viendo los sirenes? Haciendo. No, no estás haciendo. Dígase, dígase de dónde, por quién es. De otro planeta. Ah, no, sí. ¿De otro mundo te están como niños? Sí. Pero tú quieres saber específicamente de qué estrella. Sí. Es que no es de los nombres. No importa, tú no vas a decir. Ahí estoy yo. Me vas a estar explicando una sensación, una imagen, un olor. ¿Y esto lo puedes escribir? Es como... Facciones muy sharp. Como muy... Un día voy a decir nada. Parecen humanos. Un poco emociones humanas, pero no. No, ninguna es humana. No. Relaja. No vas a hablar de una loma. Los únicos humanos. Son huellas. Ah, sí. Afilado. Afilado. Ajá. ¿Pero? No. ¿Pero? ¿Pero? No sé. Como un peligro, pero no. Pues, como en toda la vida. ¿Qué tal? Puede ser. ¿Más o menos? No, 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 no. O sea, tú estás suponiendo de estar hierro. ¿Tú y yo qué puedes? Sí, yo creo. Muy feo. Muy feo. Cuando se enojan, desimpulsiva. ¿Qué? ¿Qué doy la vida? ¿Mi hijo de Briggs están felinos? ¿Y con los gatos? ¿Qué hacía soñar muy bien? ¿Qué hacía soñar muy bien? ¿Con los gatos? Porque como ellos siempre vienen y siempre te llevan a su estrella a la frecuencia y te regresan. Lo que es parte de que nos reflexionamos en el fin de dimensión. Porque a veces este planeta no hay planeta porque el planeta sí está toda madre pero a veces las personas que viven alrededor no tienen un hombre que se morir no tienen que estar llevando con ellas y es un proceso inalcural. Es que la plática de los chavos rojos o el joven es saludos a pie. ¿Entonces cómo se llamaba la raza? Felina. Una de las doce razas creadoras del cuerpo humano raza de pinta de la invención de luz son mis primos me llevo bien con ellos conozco varias personas que son encarnadas de los felinos el felino es muy guerrero por ella general la doctora es muy guerrero de los saneros porque tienen el clín de pedro de los animal que no me explico pero finalmente son muy sensibles en el fondo de los dos lastimas de una forma muy sencilla son sanadores por naturaleza no se me pego por eso te gusta darles las razones esto es hecho grandes son chivos de su tamaño si los ojos se ven sangra pero es la manera de mi vida de arteria yo siempre me borro de ellos no ellos la verdad es que no tienen el rumbo negro pero nada más de los que muevan la cola yo no tengo cola entonces la levantan lo hacen con instinto que son muy sensibles su estrella tiene como arena su planeta tiene como una arena muy parecida a la que tenemos que en los desiertos pero no está tan caliente porque esos planetas no tienen un clima mundial entonces es muy bonito esa estrella de los felinos están muy en común en el cielo ya sabes que le vas a preguntar a tu ángel y tu ángel te lo va a echar a ver a alguien que le oiga y le digo ella tenía dos o les preguntaba lo que está viendo le pregunta a su ángel y en una vez ya sabes que tiene que haber que sepa que tiene una complicación con él en tu caso ¿cuál de los dos quieres? pues tu ángel no pregúntale que te conteste que te caiga algo que tienes que quitar tú acuérdate que por la edad que tenemos no tenemos esta sensibilidad de los dos ¿vale? tenemos muchas cosas aquí ellos te dirían lo van rápido tú tienes que quitarle toda la atención ¿tiene más? ¿dónde la banda? ¿dónde la banda? sí puede ser sí obviamente también son otra de las rosas son de los androvedanos son de los creadores del ser humano también son las dos serás de los antiguos de luz de los de Andrómeda los conocen ellos siempre dicen que me conocían yo siempre me burlaba yo no los conozco ¿quiénes son? te reconocen porque sos como primos todos somos como primos nos llevamos muy bien los conozco desde las naves no brisas yo no creo que sí he estado en Andrómeda pero no me acuerdo mucho porque yo te platicé pero también son seres sobre todo los que pues como tú le convienen de ellos sí es que ustedes sí son no, no si ustedes son las estrellas es que yo soy de allá arriba ¿por qué? no, no ¿por qué? es que yo soy de allá arriba y ya los ya los no, ya le van a si tuvieras sí tienes razón cuando tenemos porque no van a decir es que yo soy de allá arriba ese es tu como tu característica no, estos activistas que se les son eso no falla no falla no falla los conozco los grandes también entonces no, la gente me va a contesto para lo que sea mucho loco que se ve fuera de la sala ¿tú sabes hasta aquí? yo sí sí, sí tengo yo sí tenía otros de su de su de su de su y la última vez bueno, la primera vez de su mi que me ha venido que era un no sé aquí si yo ¿dónde yo? es que no voy a la estación y por qué no te volteaste a verlos cuando estás en el saldo porque te tratas de cuidar de los servicios y por eso te tenemos en la presencia y te dije después todo en el casa te volteas a verlos haciendo ese parámetro me vas a matar y te quiero ver a ver en qué momento vamos a enfrentarlos en qué momento vamos a dejar de estar como tapetes si no, ¿cómo crees que yo corro a los dos no, a ver no me vas a hacer nada yo no te busqué tú te metiste en mi ¿me explico? ahora que cuando estás teniendo ese sueño no se siente bonito no se siente nada pero ahorita que te acuerdas ahorita lo sorprendas y entonces equilibraste la vivienda es todo un encuentro de Star Wars y luego y luego mi misma relación que deberían tener Juan que deberían con un típico monomotos pero eso para decir ¿cómo se las las botanas? ¿por qué? para un interno más y es amor de la zona y no que se nos les quise que están malos Juan o sea digo no son de cuarta dimensión por lo que tú no estás sin por lo que sí bien como llegar a la playa y a más segundos ¿por qué que le están soñando con todas esas a veces yo no soy en el cuando yo estoy soñando porque te llegó un momento de decidir polaridad de esos pretendientes están deseosos que les hagas caso es tu decisión decidir a quién le trazas a caso por eso tienes este tipo de experiencias las experiencias ya no son así antes siempre lo he dicho los estudios me han buscado sobre todo al principio muchísimo más quiero porque te me presentaste tú más yo eso ahora tienes garantizado que no voy a hablar pero es un momento de decisión tienes que perfectamente por eso teniendo esas experiencias en el pasado son sus retentinas sin despertar que no sepas donde estás porque aceptas un contacto con ellos puedes estar desfasada cuando te despiertas tiene que pasar un niño de tu energía como que hace un lado de ellos y hasta otra vez todos están carnes animados te digo esto es eso si alguien tiene contacto con seres estinos y uno se acerca con él me tocó que luego al siguiente día soñé con algo que se me hizo muy mal o sea nunca había tenido esa experiencia en un lugar que era muy buena pero me engujero en un lugar donde había un ser porque tenía esto como una luz como que si le quisiera yo prestar atención dije no aquí me voy o sea porque te metiste en su fiesta haz de cuenta cuando Alejandro ha platicado con contactados que contactan oscuros inconsciencial yo soy perfectamente consciente de que si yo me dejo llevar por su plática me voy a meter a su fiesta de chiquito que es lo que hago haz de cuenta que lo empiezo no lo manejo le voy diciendo esto a ver a ver tus experiencias no son tan importantes por eso te corto para no darle sentada no a ver no quiero hablar de tu esfuerzo porque porque estos seres oscuros no tienen un gancho contigo nada más así tú le hiciste una entrada porque aparte es gente que es buena entonces está hablando contigo y tú quieres ser oírlas y todo trata de no meterte en su vivencia porque te estás yendo a meter adentro de esa alberca te puedes meter dentro de esa alberca entendiendo de qué alberca proviene esto no estoy hablando que sepas de qué raza o de qué particularidad vienes que eres luz de quien te ha dimensión entonces no esta alberca no es para mí yo ya me salgo y yo ven con un cochinado tienes que ser así de claro porque si no si te quedas no conectado pero si te quedas como con ese como que te están hablando oye es que también hay de este lado oye oye no 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 es que quiero que me hagas caso así son pues de cuarta dimensión esa es su estrategia y qué pasa cuando te topas con un ser de cuarta dimensión ah te vas a caso no no te vas a caso te vas a mirar tiene que constar tu niño interno a eso con eso ellos no pueden pero no es que tú no es que tú lo hayas cargado no tú te metiste esa fiesta y tienes que saber salir eso fue lo que pasó ¿te engancho emocionalmente? no nada más te metiste a esa fiesta entonces traes este sentimiento de que lo estás cargando que te enganchas no 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 un sentimiento es un sentimiento incómodo que te está besando pero no estás cargando nada solo le sacaste la ventana del carro y lo puedes escuchar y subo de la ventana del carro así como cuando se salga el dinero que le subes el dinero así de enganchado de ese proceso así que seas muy egoísta ¿sale? por eso que tú me preguntas eso es normal eso es normal de la gente que se quiera la pregunta ya es bueno hace como unos 20 años tomé un curso de las cuicas cuicas ah sí las cuicas tú sí pero yo no sabía que había polaridades como si fueron las cuicas ni nada yo lo tomé muy informal o sea tres o cuatro pero sí yo creo que igual la verdad es que a mí me daba miedo o sea entrar a la casa estaba abajo y el distinto pero como van mi churín me quedó tu cuerpo y entonces yo estaba pasando en ese momento por las veces difíciles por mi manera y entonces me acuerdo que una vez yo estaba en mi casa regresando de la práctica esa del curso estaba atrasada y sentía como que algo aquí así lo soní y yo me quedaba atrasiva entonces el otro día que regresé al curso le dije al chabón le dudaba porque era una por eso y le dije algo aquí o sea algo que llegó aquí y me dijo oh sí una cosa no sé qué te la quito y la verdad es que a mí me da un miedo porque ella hace un momento raro de repente en el curso entonces yo lo quiero ya son las familias y todo y ya y ya pasaron y ya y mi pregunta es así como la de me quedé con eso y no nunca te quedas pero acuérdate que tú eres un alma que finalmente es energía y la energía no tiene la limitación de mi espacio o distancia cada vez que tú te acuerdas de ese momento es como si nos hubieras viviendo es ahí cuando yo lo veo no crees que no es poderosísimo para meterse en tu pasado y saber poder decir puta ojalá para los negocios le hago así y ya no hay algo ¿qué es lo que pasa? cuando hacen ruidos raros están manejando frecuencia de cuarta dimensión hay que entender y tener el valor de entender que la frecuencia de cuarta dimensión no es una frecuencia estúpida es inteligente solo que tiene características diferentes que salga de nosotros por eso es ahí donde no te sentías como tu instinto te decía miedo y el miedo ¿qué quiere decir? infórmate es un sentimiento para que te informes no para que no dejes de tener miedo no el miedo no se pierde es un sentimiento siento miedo es infórmate de lo que está pasando por el que estoy sintiendo esto ¿qué es lo que te necesitabas informar tú? ¿qué frecuencia manejaba? ¿por qué? porque al momento que tú entendiste qué frecuencia manejan y ya te quedó claro como cual si no vas a contactar ¿verdad? queda sanado esa vivencia ¿sentiste esto que fue como una ventosa? sí ¿por qué esa energía que no tiene tu frecuencia y tu cerebro lo tiene que traducir de alguna manera y es como si te estuvieran jalando algo? no esa energía densa así se siente así se siente la energía de cuarta dimensión ahora entiendes lo que digo que siempre lo he dicho que lo de más oscuridad yo he encontrado dentro del espiritual de verdad es impresionante entonces no es que sean malas personas sí conozco esto oye somos wicas de tantas vidas y de todo porque así se presenta ah muy wicas muy wicas y ¿qué están haciendo aquí? en México a ver ¿qué están haciendo? no somos wicas sí pues todos somos wicos lo cierto es que ¿qué te decían los celtas? que manejan energía eso es tubo y dita ¿se va a parar? por algo por algo por algo si la vi que se le atoró algo algo salió gracias entonces nada más es para que entiendas como a ponerlos en su justa razón porque así se presenta entonces dije ah manejos de energía pues en la religión manejan energía dime algo que no se me va el problema es cómo ellos se presentan entonces en lugar de hacer un curso una plástica donde tú debes experimentar cosas experimentar con sonidos con aromas para ver para tener un momento de paz y de tranquilidad en lugar de haber presentado si el curso te lo presentan de wicos y que ya están que sí y que ya están preparadas y que ya es mucho aquí entonces ya le cambiaron la frecuencia fuerte nada más de cómo lo presentaron tristemente es algo que tienes que aprender y identificar nada más por eso ¿vale? Alejandro cuando te pasaron la pandemia fue una pregunta se estaba alegando mucho que Estados Unidos nos propone mucho sobre el mundo y que va a escasear el alimento de hecho por ahí alguien me preguntó que había dicho un alimento pero escuché que la persona que dice que van a comprar todo el alimento a gran en Centroamérica y dice pues empieza a guardar en Estados Unidos entonces escucho muchas amistades si no conozco por lo feo sí, ¿verdad? y este tengo amistades pero me decís hombre yo que tiene todo su balancera llena de muchos botes y muchas cosas y yo le digo ¿por qué la pregunta está en tu bote? mejor vete a su bote ahorita te digo de dónde viene todo sí y luego entonces digo es que no, no te preocupes y luego y estaba platicando con otra persona que es muy raro y le puse y me dice es que es que mami y yo vamos a estar acordando o lo que dices pues sí y le digo te dio miedo cuando escuchaste eso y yo pues sí me dio temor le dije y yo entonces ¿por qué estás rezando tanto y por qué te vas a dar maniendo esto y por qué estás oyendo muy diferente y yo pues sí me dio miedo ya entonces es oscuro el gato dice que es oscuro eso ya no se se digo pero dije vamos voy a preguntar ¿verdad? entonces ¿de dónde viene todo esto? de hecho ya me entrevistaron del evento al que venía y fue tan impresionante porque fue un parte me dice me enteré de tu caso y sé que eres el único latinoamericano y que pasé todos los filtros ¿no? otro que me dice que pasé todos los filtros y me importa los filtros no me conocen me vale y dice bueno es que mira yo manejo todo lo que es la comunicación del evento y son muy ordenados eso sí tienen que hacer lo que son muy ordenados pero me empieza a decir oye es que para mí para mí para mí primero habrá una introducción tuya pues le di la introducción que le di al principio porque eran 10 minutos se quedó así ah vale oye si yo te puedo preguntar todas sus pareces han sido positivas todas han sido positivas no he tenido negativas si me han buscado los de frecuencia negativa oye es que hay adducciones y son adducciones que finalmente pues bueno es muy fuerte para la persona conozco a mucha gente que ha tenido los eventos pero bueno finalmente se libra el perro ¿cómo? si yo soy de la idea que a eso voy contigo que nosotros somos parte de un experimento de ellos no lo he visto su cara cuando le dije no sé eso es imposible por tu libertad donde quedó el poder tuyo como algo con su cara o sea se le desdibujó la sorpresa el chico estaba joven 30 y tantos años se quedó así bueno es que bueno pero es que todo indica no no indica a las personas que han vivido nada más esto pues lo que hablan es esto porque a mí me advirtieron los que me invitaron que iba a llegar a una cultura que son los estadounidenses donde todos son conspiraciones todo este tipo de cosas y ese cuantan explicar piedra entonces parte de su cultura es que va a pasar esto no guarda esto por esto porque Estados Unidos está comprando los alimentos yo me fui a Ciudad Valles a los pocos en torno de voleibol de mis hijas Ciudad Valles está en casa mi pocos y también ¿sabes tú? ah en la calle los árboles de marco en México no vamos a tener esa información y si queremos hablar de Mexicali y de desiertos de Sonora que tenemos aquí créanme lo que hay y me echas una mucha comida obviamente no van a ser este tipo de frutas pero hay que dar muchas cosas naturalmente siempre nos lo decían en tu zona de pasar el hambre el hambre no existe es un negocio por lo tanto no les creas de aquí viene todo eso de instaurar una orden mundial una sola moneda y todo esto son cosas de los famosos iluminantes de parte de la noche como la moneda es el boleto de los chinos ¿la qué? el bitcoin el bitcoin el bitcoin para tu sorpresa lleva más de 100 chones no tiene nada que ver los chinos es un grupo de personas que se les ocurre hacer una inversión sin que nada la se sustituye y la puedan desaparecer cuando quieran todos los que están metiendo su dinero al bitcoin lo único que están haciendo en tus cuartes es que están pagando los intereses de los primeros que les metieron dinero y ellos se están quedando con el capital de verdad es tan sencillo ¿verdad? que me impresiona que todavía oye que el bitcoin digo a ver lo hacen